Ni derecha ni izquierda. ¿En qué momento hemos perdido el sentido común? Seguramente este va a ser uno de mis vídeos más criticados, pero es que no me he podido callar. Estamos perdiendo el sentido común y necesito que veas este vídeo hasta el final y que entiendas el por qué no se debe dar una amnistía ni a él ni a nadie. Entonces, dentro intro, además que me quedó muy bonita, y te voy a explicar primero qué es una amnistía. Antes de hablar de la amnistía o, por ejemplo, del indulto, que pueden sonar iguales pero son muy diferentes, tengo que explicarte, darte una pequeña intro, vendría a ser lo que en derecho me dieron a mí como clase de derecho constitucional, para que entiendas todo. No te asustes que estás en un canal donde yo te hablo el derecho así, ya no, de tú a tú, vis a vis, para que lo puedas entender. En España tenemos normas, tenemos leyes, leyes ordinarias, leyes orgánicas, decretos, tenemos un montón de cosas que regulan ciertas cosas para que se haga todo conforme a la ley, pero dentro de esas leyes tenemos un escalón jerárquico y habrás oído hablar de la constitución española. Todos los estados democráticos tienen su constitución. ¿Y qué es una constitución? Sino una norma suprema y fundamental que regula todo y que regula los derechos fundamentales. Tal es así que tiene incluso su propio tribunal constitucional, por si cualquier ley que hubiera dictado cualquier legislativo de turno fuera en contra de la constitución española, tribunal constitucional lo tumba. Eso es así porque los derechos fundamentales, los derechos constitucionales van a misa. ¿Y por qué van a misa? Porque así se evita la injerencia de otros poderes, es decir, que venga el chulo de turno. No, es que yo soy político, es que yo soy el policía, es que yo soy el sheriff. No, no, aquí no te vas a meter para nada porque tengo una constitución que hay que respetar. ¿Cómo los americanos eso de me acojo a la quinta enmienda? Pues lo mismo. La constitución española es fundamental porque es un reflejo democrático del pueblo. Todo el pueblo no puede votar todos a la vez cualquier ley. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada cuatro años decimos fulanito, menganito, menganito que me representen. Y los que te representan saben que el pueblo quiere una constitución española donde tenga el derecho a la propiedad, el derecho a la libre circulación, el derecho más, para mí, de los más importantes artículo 14 de la constitución española, que es el derecho a la igualdad. Todos somos iguales sin distinción de raza, sexo, religión, ante la ley. Todos somos iguales, todos. Pero te digo todos porque se está pretendiendo aquí que un político, por tener el cargo político, que ya no lo tiene, pero por tener la presión política que tienen, se le anulen todos los delitos. Eso es una amnistía. Anular todos los delitos, como si no hubiera pasado nada. Y es más, no sólo eso, sino que si me has embargado dinero, como se ha embargado cantidades por todo el daño que causó, todo el gasto económico que causó, que me devuelvas todas las cantidades. Eso es una amnistía. Pero bueno, entonces, esta norma fundamental es un ejemplo de democracia. Tenemos un periodo de la ley. Si hay una ley, se debe respetar. Hay una frase latina que se dice, lex dura, sex lex, que significa la ley es dura, pero es la ley. Pero la ley es una expresión democrática del pueblo. Dentro de nuestro ordenamiento tenemos un código penal. ¿Y qué dice ese código penal? Me estarás preguntando. Igual no me lo estás preguntando, pero ya te lo digo. Refleja conductas que están tipificadas como delito. Eso significa que si yo me meto en la vivienda de alguien, estaré condenado a una pena de tal. Si yo, por ejemplo, como el caso de Rubiales, atento contra la indemnidad o libertad sexual de una persona sin su consentimiento, estoy tipificado como agresión sexual, así como el homicidio, lesiones, hurto. En este caso, golpe de estado. Todo está tipificado en el código penal. Aquí se está pretendiendo que ese delito que está tipificado en el código penal, pues bueno, pues que sí, que siga asistiendo, pero a ti te lo quito. ¿Y por qué me lo quitas? Porque necesito que me apoyes para ganar votos y ser presidente de nuevo. Por eso empiezo mi vídeo con en qué momento hemos perdido el sentido común. ¿En qué momento hemos perdido el sentido común? Una persona que está prófuga de la justicia, que existe un euroorden que se debería de buscar, traer aquí, juzgar, condenar y si después le quieres dar un indulto porque existe una ley de 1870 por el cual se permite un indulto individual, pues se lo das como ejecutivo. Pero tú como legislativo no te puedes meter a tocar la constitución española porque sería antidemocrático y sería ilegítimo, sería, pero vamos, un verdadero atropello. Porque si tú como político creas una amnistía para perdonar al otro político porque te interesa que te vote, ¿en qué país estamos? ¿Qué es lo siguiente? O sea, el poder de delinquir en función de la capacidad económica o capacidad de presión que tengas, pues podría hacerlo, básicamente. La amnistía y el indulto son totalmente diferentes. Amnistía quiere decir perdonar todo como si no existiera, yo te lo hablo así en castellano para que me entiendas, te perdono todo, no existe nada, no ha pasado nada y amnistía total. Un indulto, ya ha habido una condena, ya se ha juzgado a alguien, incluso se le ha puesto, como puede ser en este caso en concreto, que se le condenaron por rebelión y por intentar decretar la República de Cataluña con penas de nueve años y trece años y se las ha indultado. ¿Y por qué se le indulta a esta gente con penas de nueve años y no se le indulta a fulanito menganito que cogió un tres, cuatro cosas que superaron los 400 euros que es delito y no delito leve en el Mercadona? ¿Por qué no se le hace una amnistía a ese que necesita dinero para comer y ha robado comida o hurtado comida? Yo creo que si puestos a hacer amnistía me parecería más justo en función del caso en concreto. Entonces, los indultos los da el Ejecutivo. La amnistía pretende darlo el Legislativo, que es muy diferente. Vendría a ser, para que te hagas una idea, la amnistía se debería de dar cuando hay una dictadura. Existe una dictadura que ha hecho una serie de casos pues contra fulanito, contra Nelson Mandela, contra el Este, contra el Este porque son políticos y van en contra de mi dictadura. Entonces viene, se crea una amnistía por la cual se le perdona y se les olvida todo. ¿Vale? No se te va a juzgar, no se te va a perseguir ni nada de nada. Aquí no ha pasado nada, vendría a ser una amnistía. Un indulto básicamente es, se te ha condenado, tienes antecedentes penales, pero yo te lo perdono. Lo hace el Ejecutivo y lo sanciona según el artículo 62 de la Constitución Española el rey. ¿Vale? Que ahí está en tela de juicio y no se pueden dar indultos generales. No se pueden dar indultos generales. Entonces, ¿crees que es justo en este caso reconfigurar toda la Constitución Española para poder conseguir el apoyo de un voto y dando una amnistía? Es decir, olvidando que ha pasado este delito, devolviendo el dinero y cancelando todos los antecedentes penales. Pues básicamente para mí es sorreírse de la Constitución Española, del pueblo español y de la justicia que está haciendo su trabajo. Y la justicia lo que viene a decir es, si hay una conducta tipificada en el Código Penal, yo abro un procedimiento como fiscal, continúo como juez con un juzgado de instrucción y decreto una orden de busca y captura de cualquier persona que sea prófuga. Sea del delito que sea. Sea del delito que sea. Lo que me vendría a parecer a mí ridículo es que ahora venga uno y diga, no, a este me lo deja libre porque tiene que votar a mi favor. Sería reírse de nosotros. No sé qué opinas tú. Me imagino que ahora me machacarán en los comentarios, pero es que esto habría que decirlo y se ha dicho. Así que me machaque o no me machaque en los comentarios. Me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por tu tiempo y espero que te haya gustado la chapa que te he dado.